Voy a pedir por tu vida para que sigas viviendo Los que sufren por amores deben de seguir viviendo Le dije, no seas ingrata, yo siempre fui buen amigo Si es que no quieres matarme, yo quiero ser tu marido O por lo menos se divirte como tu más fiel amigo Mi hijo de despedida hará mi el amor no existe La muerte no tiene amigos, ni tiene tierra bendiga Aquí te quedas solito Que te castigue la vida Que te castigue la vida Que te castigue la vida